¡Vásela! ¡Vásela! ¡Auich! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de Emergencias Médicas al 22904444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Médico a tu lado. Alberto, mi esposo, por fin ahorró la platita para comprarse la moto. Iba a todo lado con ella. Al trabajo, a los mandados. De paseo conmigo. Estaba realizado. Lástima que el día que se cayó, como siempre, no llevaba el casco. Ponete el casco. El chasis os vos. Mensaje del MOP. Josevi y la Policía de Tránsito. WhatsApp. Programa Horizontes. 83-41-4142. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes. 83-41-4142. Despertar cada día. A empezar la vida una vez más. Hasta encontrar, en el horizonte, la música. Horizonte, como un sueño que no tiene final. Horizonte, entre el cielo y el mar. Este es nuestro lugar. Buenos días. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Buenos días a don José Busco y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días al compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor, Edgar Uell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este. Su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. 63 años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Buenos días a don José Busco y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días al compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor, Edgar Uell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este. Su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigas. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial, acá en Horizontes. Su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana. Usted puede participar todos los días, todos los días puede participar a través de nuestra línea de WhatsApp que ponemos a disposición de ustedes. Si todavía no la tienen en sus contactos telefónicos, agréguenos en este momento. WhatsApp Programa Horizontes, 83414142. Así de sencillo para que usted nos haga sus reportes de sintonía y pueda también enviarnos su opinión, sus comentarios con respecto al tema que nos ocupa en la mañana de hoy. De igual forma, le recuerdo que usted nos escucha a través de 96.3, Centro para todo Costa Rica. Y si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, le tenemos una solución. Usted puede ingresar a Internet. En Internet busca Facebook. Una vez que está en Facebook, búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica. Le da a seguir, le da a me gusta y le da clic al link que le hemos dejado ahí. Nuestro compañero Luisito, que hace las publicaciones a nombre de todo el equipo del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, ya les dejo el link ahí. Entonces ya saben, en Facebook, búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica. Dele a seguir, dele a me gusta y ahí está el link para que nos escuche en su tablet, en su computadora o en su teléfono celular, en cualquier parte que usted se encuentre. Hoy, casi que diríamos que estamos tristes por el tema que tenemos que tocar. Cuando hablamos de nuestro hermosísimo país de Costa Rica, siempre pensamos en libertad, siempre pensamos en democracia, pensamos en respeto, respeto a las ideas, respeto al ordenamiento jurídico. En fin, pensamos una serie de valores, nos vienen a la mente, que nos han sido inculcados a lo largo del tiempo y por muchas generaciones han estado en práctica. Desafortunadamente, no siempre, no siempre, en estos tiempos, en el 2021, se ponen en práctica. Hoy vamos a hablar sobre tiranía en el pilar de la democracia. Ustedes van a escuchar al licenciado Ruy López González, secretario general del Sindicato de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones, y a su abogado defensor, el licenciado Esteban Calvo Rodríguez, hablarnos sobre tiranía en el pilar de la democracia. ¿Por qué don Ruy titula y su abogado así la entrevista de hoy? Bueno, porque desafortunadamente el licenciado Ruy López González se ha visto perseguido, acosado, por una tiranía en el pilar de la democracia como es el Tribunal Supremo de Elecciones. Lamentable, sí, claro. Triste, muy triste. Por eso les decía que nos encontramos apesombrados, tristes, pensando en qué sucede en Costa Rica. ¿Por qué será que en algunas ocasiones las personas, no las instituciones, vamos poniendo piedras en el camino? ¿Y por qué será que las personas en ocasiones, lejos de llegar a fortalecer la institucionalidad del país, muchas veces, sin darnos cuenta, otras, quizás, con un poquito más de razón y de conocimiento de lo que se está haciendo, no colaboramos para que esas instituciones se vean fortalecidas? Démosle la bienvenida al licenciado Ruy López González, secretario general del Sindicato de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones. Bienvenido, don Ruy, a su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, hoy jueves de ANEP. La ANEP se hace presente acá con la finalidad de que ustedes y nosotros podamos tener claridad con esta situación que usted está viviendo. Bienvenido, don Ruy, hoy al programa de ANEP acá en Horizontes. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, estimado don Edgar, un saludo muy cordial a todos los oyentes. Mire, indudablemente que comparto sus palabras respecto a la desazón, a la molestia y a la indignación que genera un tema como el que hoy nos corresponde abordar. Pero le quiero decir algo también, don Edgar. Mire, nunca antes hemos estado con mayor fuerza, con mayor motivación y con mayor esperanza de seguir enfrentando estas afrentas claras a libertades fundamentales que están muy lejos de ser un simple conflicto gremial, don Edgar. Esto que vivimos en el Tribunal Supremo de Elecciones es un fiel reflejo de lo que la sociedad localizada se está enfrentando hoy por hoy con nuestras autoridades públicas. Un autoritarismo impresionante sobre toda esa esfera de derechos fundamentales y libertades esenciales que tenemos todos los ciudadanos. Mire, no quisiera iniciar el programa sin antes darle un profundo, pero profundo agradecimiento a todos los amigos y amigas, compañeros, excompañeros de colegio, de universidad, a mi familia, por supuesto, mis padres, mi esposa, mi hija, mis hermanos, especialmente a Álvaro López, que también es un nacido oyente de este programa, pues también delegado sindical de la ANEP en Recope. Y por supuesto, don Edgar, a todos los colegas sindicales que se han volcado en un apoyo impresionante, impresionante. A, desde luego, que la ANEP y don Albino que han sido una ayuda fundamental, ¿verdad?, que nos facilitó, desde luego, el patrocinio letrado experto de don Esteban Calvo, que hoy está con nosotros. A los compañeros de la CGT, de la Reunobaron, de la CNPC, del FUT, todas estas centrales sindicales, de ACDEICE, no puedo bajar de lado jamás a la insínime labor de asesoría y apoyo que nos ha hecho don Juan Diego Castro en materia de denuncia de actos de corrupción en el Tribunal Supremo de Elecciones, de las palabras y artículos que nos han dedicado también personas como don Pablo Barabona, Kruger, y también, don Edgar, importantes, pero muy importantes apoyos en redes sociales de estimados ciudadanos que se han dado también a la tarea de denunciar y hacer un eco de resonancia, una caja de resonancia tremenda respecto a todos estos tipos de situaciones que estamos sufriendo en el Tribunal Supremo de Elecciones, y es que, don Edgar, le decía que esto no es un tema gremial, esto es un tema de un problema país. Si ustedes se dieron cuenta hace poco, compareció ante la Comisión Legislativa el abogado del CONAVI, que nos paró los pelos de punta todos a escuchar cómo ante informes de denuncias de irregularidades lo que hicieron fue molestarse ahí sus jerarcas y apartarlo por completo del cargo. Bueno, yo tengo dos años de estar apartado de mi cargo como asesora del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, una función que nos tenía muy abocados a la tarea de la fiscalización de los recursos públicos que se utilizan para sustragar los gastos de los partidos políticos, de denunciar todos estos asuntos que se ventilaron en corte. Al suscriptor le correspondió redactar esas denuncias y defender también junto con los compañeros del Departamento de Tribunales estos casos. Pues, a raíz de todo este tipo de denuncias que hemos hecho, que hemos presentado asuntos ante la Procuraduría de la Ética, ante el Ministerio Público, en la Fiscalía Providad, con el acompañamiento de don Juan Diego, y ante una publicación que hicimos de un tema de enorme interés público, como fue una resolución del Tribunal, que tomó una decisión en nuestro criterio, desacertada desde todo punto de vista constitucional, legal, y que contrariaba incluso la misma jurisprudencia del Tribunal, precisamente en materia de disposición de fondos públicos, de la contribución estatal, que creo fue un antecedente peligroso, y así lo alertamos. A raíz de esa discrepancia de criterio que expusimos, don Edgar, hoy estamos enfrentando un despido sin responsabilidad patronal, recomendado por el director general, don Luis Bolaños, homologado, aunque le parezca mentira, don Edgar Leventes, por un sindicato homólogo en el Tribunal, la UNEC, increíble, nuestros colegas de sindicales en el mismo tribunal, apoyando esta gestión de labor lamentable, lamentable esta posición, ¿verdad?, de estos colegas, ¿verdad?, si se pueden llamar colegas. Casa de Herrero, Cuchillo y Palo, ¿verdad?, pero nos reconforta mucho, como le digo, nos reconforta mucho ver este enorme apoyo que estamos teniendo, vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes nuestro derecho sagrado de libertad de expresión, que en el tribunal no se ha respetado, y este deber ineludible de todo funcionario público, de acuerdo con el 295 del Código Procesal Penal, de denunciar todos aquellos actos eventualmente ilícitos que nos encontremos en el ejercicio de nuestras funciones. Esto no vamos a claudicar, don Edgar, y estos ataques que nos están haciendo, lo que nos hacen es darnos aún mayor fuerza para seguir combatiendo esta ley mordaza que nos quieren poner en el tribunal, y que ya parece costumbre de nuestros representantes, ¿verdad?, ya recordamos la ley antihuelga que nos hicieron y que nos tienen puesta y que está en discusión al más alto nivel jurídico en estos momentos. Entonces, don Edgar, por eso les digo que esto no es un tema individual del tribunal, no, no, esto es un tema de sociedad, estamos en una verdadera crisis, en una verdadera lucha, como dicen, las libertades no se piden, se pelean, y estamos en pie de lucha sin claudicar. Es triste, es lamentable, como lo decía yo, escuchar las palabras de inicio del licenciado Ruy López González, secretario general del Sindicato de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones. Nos están preguntando aquí algunas personas que están participando desde ya por WhatsApp, les reitero nuestro número de WhatsApp, por si usted no lo tiene, un saludo para el licenciado Óscar Salas Porras, el licenciado Óscar Calvo, que nos escucha ya en la Academia Nacional de Policía también, igualmente vamos a ver por acá, dice don Albino Vargas Barrantes, dice, la persecución antisindical del magistrado Sobrado del Tribunal Supremo de Elecciones contra el dirigente Ruy López, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Tribunal Supremo de Elecciones, es algo inaudito, es algo inaudito. Otro por acá, dice Marta Alfaro, dice Marta Alfaro, buenos días, amigos de Horizontes, ¿qué pasa en el Tribunal Supremo de Elecciones? Hace muchos años tenía brillo propio, tenía luz propia, recordamos a señores como el señor Sáenz, que estuvo ahí durante muchos años, y que le dio brillo al Tribunal Supremo de Elecciones. Desde hace algún tiempo para acá, se viene cuestionando la labor de algunos, por dicha nunca se va a generalizar, de algunos funcionarios que no aportan, sino que más bien van, vamos a ver, van con sus acciones en detrimento del Tribunal Supremo de Elecciones. Debería revisarse esto a fondo, y de una vez por todas que se vaya, quien tiene que irse, o es que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene nombre, por favor, nombre y dueño, perdón, por favor pregúntele a su invitado, al licenciado López, si tiene dueño el Tribunal Supremo de Elecciones. Vienen otros mensajes por acá, que vamos a seguirles leyendo, el doctor Eduardo Antonio Blanco Maña, lo saludamos allá, en el hospital de Cartago, dice por acá, vamos a ver, otros amigos, el amigo H dice, saludos, Luis López, del 76, 56 termina, otro por acá, dice, buenos días, don Edgar, y señores, aunque bien se dijo, un día triste, gracias a la tiranía, que tenemos en este gobierno, que se jacta de ser el gobierno del Bicentenario de la Democracia, el de la libre extensión, de ejercer nuestro derecho a denunciar este cáncer del poder, y esta sed de avaricia, sin importar y quitar, atropellar a quien se mete en su camino. Apoyo total al licenciado Luis López, al cual conozco, sé que esto más bien da más brilos y más fuerzas para seguir luchando y saneando a este magno poder, como lo es el Tribunal Supremo de Elecciones. Adelante, mi estimado, que la fuerza amarilla está con usted, palmo a palmo, sigamos luchando por este país, Carlos Oviedo le envía este mensaje. Igualmente vamos a ver por acá, el licenciado Gerardo Zamudio Contreras desde Punta Arenas, buenos días, pregunta para don Ruy López, ¿por qué la pasividad de los otros dos magistrados del Tribunal, Eugenia Zamora y Max Esquivel, en contraste con tan marcadas actuaciones dictatoriales del presidente Sobrado? Esto nos lo dice el licenciado Gerardo Zamudio Contreras desde Punta Arenas. Seguimos recibiendo los mensajes acá, a través del WhatsApp, 83414142, dice, Alvaro López González, hermano de don Ruy, dice, fiscalizar esa función, no les gusta el totalitarismo fascista de Sobrado, en el Tribunal, en el COPE, en el ICE, en la Caja, hay mordaza, eso se llama callar al pueblo. Siguen entrando una gran cantidad de mensajes a través del WhatsApp, 8341414142, doña Ana, nos dice, buenos días, don Edgar, señor invitado, oír para no creer, no sé por qué estos personajes se creen dioses del Olimpo, creyéndose dueños de todo, pero creo que se debe, se debe a que los ciudadanos, así lo hemos permitido, no le hemos puesto un alto a estos que no representan a nadie, y solo a ellos mismos, me defino como un albino lovers para servirle a todo Costa Rica, seamos inclusivos, don Edgar, dice que no le están llegando los comunicados del programa, que extraño, yo lo estoy viendo aquí como que usted sí lo recibió, pero vamos a revisarlo con el compañero Luisito, que es una de las personas que nos ayuda con el envío de las invitaciones, gracias doña Ana, dice, que el programa de ayer, con mucho gusto, el programa de ayer está en el Facebook de, programa Horizontes Costa Rica, todos los programas nuestros van quedando, en el Facebook, programa Horizontes Costa Rica, y en nuestro canal de YouTube, programa Horizontes Costa Rica en YouTube también, saludos a Ruy, un amigo desde la infancia, desde el Recope, le saluda, y le apoyo Carlos Arguedas, viene otro por acá, buenos días, y bueno, no podemos leer el adjetivo calificativo que le dan al señor Sobrado, y buenos días nada más entonces, porque no podemos como programa de cultura ciudadana pasar algunos, algunas consideraciones, Ruy López, persona seria, trabajadora, responsable, valiente, hasta las últimas consecuencias, Horacio Álvarez, saludos, Ruy López, valiente, trabajador, y responsable, una persona responsable, dice por acá, doña Carmen Antillón, que lástima, que las personas que le vienen a aportar al país, cuando se le atraviesan a esos dictadorcillos de momento, vienen a ser perseguidos, es bueno que se haga esta denuncia, los felicito Horizontes, y quiero decirles una cosa, que quede bien grabadito aquí a las 7 y 40 minutos, de una vez, cordialmente invitado el magistrado Sobrado, para que asista a este programa Horizontes, ojalá con don Ruy, para que de una vez por todas, podamos dilucidar esto, señor magistrado Sobrado, el espacio es suyo, no le cuesta un 5, con mucho gusto lo invitamos, para que usted, junto con don Ruy, le dé las explicaciones al país, de cuál es la situación, y por qué don Ruy se siente perseguido, por ser un líder sindical, allá en el Tribunal Supremo Eleccional, así es que, hacemos la aclaración, porque siempre es bueno escuchar a las dos partes, señor magistrado Sobrado, aquí el tiempo es suyo, y la palabra es suya, nuestro número de WhatsApp, para que entre en contacto, 8341-4142, así es que, le ponemos a disposición, el espacio, vamos a ver, aquí sintonizando, dice Edgar, el tocayo también, bueno, son muchas las opiniones, ahorita vamos a entrar con más temas, para no, para no interrumpir, a nuestros invitados, el licenciado, el licenciado Ruy López González, secretario general, del sindicato de empleados, del Tribunal Supremo de Elecciones, que se siente perseguido, se siente perseguido, por su trabajo, como líder sindical, como representante sindical, que ha sido separado, y ha tenido que recurrir, a las instancias judiciales, y también vamos a escuchar, a su abogado, el licenciado Esteban Calvo Rodríguez, después de la siguiente pausa, vamos a ir a la pausa, de una vez, para después de escucharlos, con mucha atención, y tratar de no interrumpirlos, recuerde, somos Horizonte, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos, cómo pensar, donde no le decimos, cómo opinar, promovemos, la participación ciudadana. Ya regresamos, ANEP, Humanismo, Derechos Humanos, y Justicia Social. Presas por todos lados, a llegar tarde, manejando así, no vamos a llegar, a ningún lado. Ah, te brincaste dos semáforos, y un seda. Má, pero, hubo odio a las motos. Él estaba bien, vos le metiste el carro. Pues es una moto. No, no es una moto, es una persona. Bueno, bueno, ya vamos a llegar. Má, el alto. En la moto, el chasis son ellos, un mensaje del MOP, Josevi y la policía de tránsito. Diviértete junto a tu familia, sin preocupaciones. Afiliate a Emergencias Médicas al 22904444, y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Y a esta hora, actuamos o hablamos, con Carlos Monge. Hay más caciques que indios. Hubieran dicho los abuelos, y con toda razón, porque la cantidad de candidatos a la presidencia de nuestro país, es oficialmente de 25. Aún así, debo decir, qué dicha. Porque a pesar del caos que eso significará para los votantes, ante una plana de mezclas multicolores, esa variedad lleva un buen mensaje. Piénselo, si fuera Nicaragua, habría 24 en la cárcel, y uno listo para ser reelecto. Por otra parte, tal participación nos dice, que los ticos aún canalizamos nuestro enojo, buscando las urnas electorales, y no los rifles. De esos candidatos, inclusive hay uno, que hace unos meses promovía cerrar calles y dar pedradas, y ahora ya se replegó al orden constitucional. Cosa que se le debe agradecer, porque así no estará perjudicando el trabajo, de los que más necesitan ganarse el pan, día a día. Sin querer jugar de adivino, me parece que el ciudadano promedio de entrada, no escogerá candidato, sino que irá descartando, a los que no conoce, o a los que por conocer demasiado, De Figo no les dará su voto. En ese paquetón de partidos, ya sabemos que ideologías serán muy difíciles de ubicar, porque dicen que hay un partido que unió gente, que era del Frente Amplio, con otra que era del Libertario, pero bueno, si encontraron algo en común, que los llevó a la lucha electoral, pues en buena hora. Pensemoslo, la verdad es que se ve enredado, pero nos demuestra confianza en nuestro sistema electoral. Otra cosa será ver si la prensa puede llegar a jugar un papel con neutralidad profesional. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntralo como Carlos Monge Consultoría, en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó, actuamos o hablamos. Continuamos, ANEP, 63 años cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense. Retornamos, retornamos a horizontes, hoy jueves de ANEP, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, se hace presente jueves de cada semana, con la finalidad de que ustedes y nosotros nos enteremos, acerca de las propuestas serias y la defensa del derecho de los trabajadores. Este es uno de los ejemplos, el derecho de uno de los trabajadores que está siendo diezmado, que se está viendo atacado por su representación sindical, como es el licenciado Ruy López González, allá en el Tribunal Supremo de Elecciones. Piranía en el pilar de la democracia. Así ha titulado don Luis y su abogado la comparecencia de ellos hoy acá en Horizontes. Quiero reiterarles para las personas que están en sintonía, que no se pierdan este programa, el día lunes estará doña Pilar Cisneros en un cara a cara con Albino Vargas Barrantes. Lunes 7 y 20 de la mañana, y en programación especial hasta las 9 de la mañana, agradeciéndole a la Gerencia General del Grupo Centro su anuencia, para brindarnos un poco más de espacio. Este lunes, este lunes, de 7 y 20 de la mañana, lunes 11, de 7 y 20 a 9 de la mañana, cara a cara entre Pilar Cisneros Gallo y Albino Vargas Barrantes, quienes van a hablar acerca de algunas manifestaciones que se dieron en redes sociales recientemente por parte de doña Pilar, y algunos otros detalles en cuanto a empleo público. Al pie del cañón, ¿qué pasó o qué pasa en el Tribunal Supremo de Elecciones? Nos dice una persona por acá, el señor León, igualmente por acá, dice, buenos días, ¿qué podemos hacer para empezar a quitar esta red de cuido, empezando con el cáncer que se ha metido en el Tribunal Supremo de Elecciones? Saludos valientes y a seguir adelante. Ok, otro por acá. ¿Piden más requisitos? Vamos a ver, no, perdón, vamos a ver, ese es otro. El magistrado Sobrado Vitalicio, el Tribunal Supremo de Elecciones requiere que se retire ya. No tiene la confianza del pueblo de Costa Rica en usted, señor Sobrado. Atentamente, Jaime Chavarría. Ok, es una lástima que no haya más personas valientas, que tengan el valor de destapar toda la corrupción que hay en el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, felicito a este ciudadano valiente, nos dice el teléfono que termina en 3182. Ok, dice por acá, otro mensaje por acá, está fuerte esto. Buenos días, estamos a cinco meses de las próximas elecciones, ¿qué podemos hacer para garantizar la transparencia de las elecciones? Pues si no hay cambio, cambio es el 99.9% seguro que los intereses de... Voy a quitarle algunas palabritas, porque hay ocasiones que se hacen algunas aseveraciones que hay que tener cuidado. Los intereses de algunos grupos políticos para prevalecer en el poder. No es que den ganas de asistir a las urnas, es que ya sabemos que no... No es que no se den ganas de asistir a las urnas, es que ya sabemos que no valdrá la pena de asistir al llamado de nuestra mal llamada democracia, porque esta maquinaria política ya debe estar preparando los detalles de quién será el próximo Chartinflas. Costa Rica no está en crisis, Costa Rica en estado crítico, un gobierno más de este grupo y perdemos a nuestro país. Atentamente, César Campos desde Florencia, de San Carlos. Gracias, don César, y me disculpa que quité algunas palabritas que usted manifiesta, pero tenemos que cuidar también la responsabilidad como productores independientes y el prestigio de la radio también. No se puede decir hijo de mujer, vamos a ver. Bueno, otros comentarios ahí un poco fuertes. El magistrado Sobrado Vipelicio, otro por acá dice el doctor Carazo, dice, es lamentable, definitivamente ya es hora que el señor Sobrado, y se lo digo así con respeto, dice el doctor Carazo, el señor Sobrado, usted debería de irse ya, usted definitivamente ya aportó lo que tenía que aportar, si es que en algún momento aportó, pero por Costa Rica, por el bien de Costa Rica, y si usted ama al Tribunal Supremo de Elecciones, hágase de un lado, por favor, bese la bandera y váyase para su casa o para la academia. Hay muchos espacios para contribuirle a Costa Rica, señor Sobrado, atentamente el doctor Carazo. Bueno, es una invitación muy respetuosa de parte del doctor Carazo, igualmente dice por acá, vamos a ver, vamos a ver, dice por acá, buenos días don Edgar, Diego Araya de Fuerza Pública desde Grecia, que está en sintonía. Igualmente un saludo para los amigos de el OIJ de Cartago, que están en sintonía. Vamos a escuchar ahora las palabras del licenciado Esteban Calvo Rodríguez, defensor del licenciado Ruy López, con esta situación que se presenta en cuanto a lo que es un hostigamiento, una persecución por su cargo como secretario general del sindicato de empleados del Tribunal Supremo de Elecciones hacia don Ruy López. Licenciado Esteban Calvo Rodríguez, ¿cuál es la situación que se presenta? ¿Hay persecución en el Tribunal Supremo de Elecciones? ¿En el caso de don Ruy específicamente se ha sentido perseguido? ¿Se han afectado sus derechos como trabajador, como trabajador público? Buenos días, don Edgar, y buenos días a todas las personas que escuchan Horizontes. Mire, para contestarle su respuesta hay que poner en contexto, esa denuncia hay que ponerla en contexto, y ese contexto está claramente determinado por la acción, la actividad muy patagónica que de tiempo atrás viene sosteniendo el sindicato de empleados del Tribunal Supremo de Elecciones, que le dije, don Ruy López, denunciando una serie de actitudes, conductas, acciones, hechos, que ocurren en el Tribunal Supremo de Elecciones y que ameritan ser conocidos, discutidos e investigados. Entonces, en ese contexto es que el sindicato se vuelve un sujeto incómodo para, sobre todo las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones, porque se ha vuelto un sujeto de control, de fiscalización y de denuncia. Y al parecer eso incomoda mucho a las autoridades que dirigen esa importantísima institución. Es en ese contexto que en el año 2019 el director del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos, don Héctor Simón de Macías, plantea una denuncia contra don Ruy para que se le investigue por varias faltas. En realidad se le acusaron varias faltas disciplinarias. Don Ruy, pues fue a este procedimiento disciplinario, se defendió con argumentos, con pruebas y demostró que de lo que se le acusaba nada era cierto, ninguna de esas faltas tenía ningún fundamento. De manera que hubo que exilírsele por todas esas faltas, salvo por haber él externado opiniones. En medios de comunicación, como este espacio radial, en las que había hecho una crítica sobre una resolución que dictó el Tribunal Supremo de Elecciones como órgano, en la que resolvió un aspecto relacionado con un gasto que había tenido el Partido de Acción Ciudadana en la campaña electoral del año 2010. De modo que, repito, la acción disciplinaria que se le ha planteado a don Ruy ha terminado sancionándole únicamente por haber él hecho una crítica a una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones. Y digo esto para despejar cualquier duda respecto a cuál es la conducta por la que se le sanciona. No es ninguna otra que por haber, insisto, externado opiniones críticas, evidentemente, contra una resolución, la 7.783 E10 del año 2015, repito, donde el Tribunal Supremo de Elecciones resolvió un aspecto que tenía que ver con el uso de fondos públicos autorizados a un partido político como era el PAC. ¿Existe algún reglamento interno o algún impedimento legal para que don Ruy se manifestara libre y abiertamente de manera responsable? Vamos a ver, es que tratándose de la materia electoral, tratándose del manejo de fondos públicos, todos los ciudadanos tenemos derecho a opinar, todos los ciudadanos tenemos derecho a pedir cuentas sobre el manejo de fondos públicos. No hay en este país una materia más expuesta al control y a la fiscalización ciudadana que el manejo de fondos públicos. Claro. Por eso es que resulta inaudito que a don Ruy se le esté sancionando por haber hecho él críticas que tenían que ver con una resolución ya en firme, porque es que el Tribunal, en la sanción disciplinaria, pretende deslizar la idea de que don Ruy manejó información privilegiada para poner en conocimiento a los ciudadanos. Eso es totalmente falso. Don Ruy no reveló nunca datos o información que tuvieran que ver con algún asunto que estuviera por resolverse en el tribunal. No hizo manifestaciones sobre ningún tema sobre el cual recayera, por así decirlo, una obligación de privacidad por ser un asunto pendiente a resolverse. Nada de esto. Don Ruy opinó sobre una resolución en el año 2019, externo de opiniones críticas sobre una resolución que el tribunal había dictado en el año 2015. Es decir, dio opiniones sobre un asunto ya resuelto y de conocimiento público, como es una resolución dictada por el tribunal supremo de elecciones. Claro que la crítica, por eso es que quizás les ha molestado tantísimo, la crítica era una crítica muy bien sustentada, porque don Ruy tiene el conocimiento técnico para descifrar el tecnicismo de la resolución, que es un aspecto que no lo tenemos todos los ciudadanos a mano. Es un documento jurídico que resuelve un aspecto tan técnico como es el financiamiento de los partidos políticos y el fondo de reserva de un partido y tal y tal, no entiende la letra, digamos, el trafondo y la trascendencia de esta resolución. Don Ruy sí lo entiende y lo explicó públicamente, por eso es que ahora le acusan el haber utilizado su posición de funcionario churral para hacer la crítica. Pero esto también es inaudito y además es inaceptable, porque es que todos los funcionarios públicos tienen la libertad, el derecho y cuando no, la obligación de criticar lo que ocurra dentro de las instituciones públicas, sobre todo cuando se trata del manejo de recursos y de fondos públicos. Es que eso lo grave, esta resolución sancionatoria que le está despidiendo a Don Ruy por haber osado criticar una resolución ya pública dictada años atrás por el Tribunal Supremo de Elecciones, lo que viene a crear es un bando de opacidad sobre el funcionamiento del Tribunal Supremo de Elecciones y lo que viene es enviarle un mensaje visuasorio para todos los empleados del Tribunal Supremo de Elecciones haciéndoles ver que en esa institución no se tolera la crítica al Tribunal Supremo ni a las autoridades que integren ese órgano. Lo que se están haciendo es enviándole un mensaje visuasorio a todos los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones para que sepan que si hacen alguna crítica, si ponen en conocimiento de la ciudadanía anomalías o posibles anomalías que ocurran en esa institución, lo que les espera es el despido sin responsabilidad patronal. Por eso es que es muy grave, porque insisto, a Don Ruy no se le está despidiendo por ninguna otra cosa, sino por haber externado opiniones críticas a una resolución y a un fallo que dictó el Tribunal Supremo de Elecciones en el que se resolvía un aspecto que implica uso de fondos públicos a favor de un partido político que en este caso es el Partido Ochoa Ciudadana. No se les ansiona, sino que de una vez se toma la decisión, la decisión final de despedirlo sin responsabilidad patronal. ¿Cuál es el estatus de esta situación? ¿Están acudiendo ustedes a los tribunales para aclarar la situación? ¿Para que se logre restituir al licenciado Ruy López González en su puesto en el Tribunal Supremo de Elecciones? Y aquí aprovecho para, ya que lo interrumpí, para enviarle un saludo que está reportando en sintonía el licenciado Rafael Ángel Guillén Elizondo, exdirector de LOIJ, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica. Dice, buen día, escuchando con atención, comillas, solo es hombre quien tiene derechos, cierra comillas, la operación Mordaza es un hecho nocivo para nuestra democracia, recuerda el licenciado Rafael Ángel Guillén Elizondo, a quien le agradecemos mucho. Un saludo también para el licenciado Gustavo Corella Vázquez, formador de abogados en la Universidad de Costa Rica y en la Escuela Libre de Derecho. Dice, en un país de derecho todo puede ser cuestionado, el derecho admite toda forma de interpretación. Saludos, vivan siempre la democracia radial, dice el licenciado Gustavo Corella Vázquez, a quien le agradecemos mucho. Don Miguel Ángel Zúñiga Chávez dice, buenos días, don Edgar, este gobierno se caracteriza por ser dictador, antiético y sobre todo violador del marco legal y por ende del principio de legalidad en los diferentes poderes de la República. Lo que sufre hoy el compañero dirigente sindical no tiene nombre. La persecución sindical la sufrimos también en CIPRO-CNP por parte de la Administración Superior del CNP FANAL. Esta situación hay que hacerla pública. Igualmente, doña Carmen Antillón dice, por acá, vamos a ver, dice doña Carmen, definitivamente esto es un atropello a la legalidad del país. No puede ser que algunas personas vienen, se sienten los reyes, se sienten los... ¿Los qué? Bueno, algo le dice el corrector ahí. Se sienten superiores, ¿verdad? No sé. Dice doña Carmen, vamos a ver, no puede ser que personas se sientan en sus sillas como reyes, en sus sillas como reyes, y aquí no hay derecho a la crítica, aquí lo que hay es sumisión y terror. No se vale, es mejor que, como bien se ha dicho, que se haga a un lado, que se retire, que contribuya en la academia o que contribuya con las plantas de su jardín, que haga reflexión, en fin. Hay muchas maneras de aportarle al país, pero cuando a uno se le agotó en una institución tan importante y estratégica como el Tribunal Supremo de Elecciones, hay que hacer a un lado los cargos personales y hacer las cosas por la patria. Licenciado, continúe, perdón, le preguntaba yo, ¿cuál es el estatus en estos momentos? ¿Se acudieron ustedes al Ministerio de Trabajo o a los tribunales? ¿Cuál es la instancia en que están resolviendo esto? Don Edgar, la resolución de despido aún no se encuentra en firme porque el tribunal todavía tiene pendiente de resolver el recurso de revisión que cabe contra ella. ¡Qué bueno! No obstante, teniendo nosotros claro que esta acción disciplinaria o esta sanción disciplinaria no se sustenta en criterios jurídicos, sino hay una decisión política que responde a una auténtica represalia contra don Ruy por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión y por haber acudido a un mecanismo de denuncia pública para criticar un fallo en el Tribunal Supremo de Elecciones, pues debo ser honesto y decir que nosotros tampoco ciframos grandes esperanzas en que el recurso sea realmente valorado para revertir la sanción. Creemos, repito, que aquí hay una decisión política tomada, una acción de represalia y que el tribunal la va a sostener hasta el final. A partir de ahí lo que quedará es acudir al Ministerio de Trabajo porque don Ruy obviamente lo cubre, lo protege el fuero sindical. Que dicho sea paso, los magistrados que resuelven esto pues están desconociendo prácticamente el fuero porque consideran que un sindicato no tiene ningún tipo de acción legítima para hacer actividad de denuncia, de control político, de control administrativo. No, ellos consideran, y eso es una manifestación verdaderamente alarmante que tiene la resolución, ellos consideran que un sindicato está únicamente para defender derechos económicos y sociales de los trabajadores. ¿Y dónde quedan? ¿Dónde quedarían? Para los señores magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica un sindicato no es un sujeto legitimado para denunciar actos de corrupción en la función pública, no es un sujeto legitimado para defender las instituciones democráticas. O sea, ellos disminuyen el sujeto sindical a un actor meramente reivindicativo de derechos laborales. Esto a mí me apena muchísimo. Tengo que decirlo que autoridades tan importantes como los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones tengan una visión tan estrecha, tan anticuada de lo que es el sujeto sindical. Pero bueno, el caso tendrá que ir al Ministerio, el Ministerio tendrá que asumir la responsabilidad de avalar o de negar esta acción de despido. ¿Han pensado ustedes en elevarlo a la OIT, Organización Internacional del Trabajo, también para que tengan conocimiento? Sí, ya que están haciendo acciones para poner en conocimiento el Comité de Libertad Sindical y los órganos de control de la OIT esta grave situación. Pero, respondiendo a su pregunta, el tema ahora tendrá que pasar al Ministerio de Trabajo y, dependiendo de lo que resuelva el Ministerio, habrá que ya acudir a la vía judicial para impregnar el acto de despido que, desde luego, por lo que hemos explicado, es un acto de despido totalmente arbitrario y carente de fundamento y, se diga ya, de justicia. Porque, como he dicho antes, el despido responde a una acción de auténtica represalia contra un funcionario, un dirigente sindical, por haber osado emitir públicamente una crítica a un fallo dictado por el Tribunal Supremo de la OIT. Dice por acá una pregunta de doña Rita Obando. Dice doña Rita Obando. ¿Y mientras tanto qué? ¿Están afectando los derechos de este señor como trabajador del Estado? En este caso, en el Tribunal Supremo de Elecciones, y los de su familia también. Le pregunto directamente, dice doña Rita Obando. ¿Le están pagando su salario o lo tienen también para presionarlo más sin salario? Es una buena pregunta. Mire, la respuesta es que en realidad están afectándonos a todos, a don Rubio y a su familia, porque lo han tenido en esta situación de sosora, de persecución, de totalmente marginado, porque efectivamente lo han separado de este trabajo. Pero también nos perjudican a todos, porque este procedimiento, como no ha terminado la suspensión, tiene que hacerse obviamente con el pago de salario, de manera que todos los hospitalizantes hemos estado durante larguísimos meses, ya más de un año, pagando salarios a un funcionario que su jefe lo tiene fuera del puesto de trabajo, sujeto a una investigación, sin que esa medida cautelar de tenerlos suspendidos se justifique. Porque la presencia de don Rubio en el puesto de trabajo no esperaría en nada la investigación que ya tenían hecha desde meses, de meses atrás. Es decir, aquí hay un mal manejo de fondos públicos también desde ese punto de vista. Pero insisto, es que lo que motiva todo esto es un acto de represalio y de persecución. Y por eso, a don Rubio, aun y cuando no hay razón para tenerlo fuera del puesto de trabajo, desde hace más de un año lo han enviado con una mena cautelar a su casa y lo han sacado del puesto de trabajo. Carlos Soto nos escribe y nos dice, una vez más, hay que recordarle a todos los oyentes de este programa y en cualquier otro espacio, hay que recordarles que hay sindicatos de sindicatos. No es posible que un sindicato colega se plegara con las decisiones de la jerarquía. ¿Por qué será esto? Esto no se vale. Hay sindicatos de sindicatos. Ojalá que sencillamente sea que no interpretaron correctamente la situación y no una situación donde un sindicato se encuentra ligado al poder, dice don Carlos Soto. El señor juez de la República, don Jorge Morales, secretario general de Sindicud, dice, un solidario apoyo a nuestro compañero sindical Ruy López en el Poder Judicial. Está pasando algo similar con el compañero Jorge Cartín. No puedo ahondar mucho porque en estos días tengo que rendir mi declaración. Pero es también por una forma en que se expresó en un programa radial. Es lamentable lo que está pasando en nuestro país. Si no defendemos la democracia, dice el licenciado Jorge Morales, secretario general de Sindicud, si no defendemos la democracia hoy, mañana, habremos perdido todo. Vale a la reflexión y realmente para tomarla muy en cuenta, dice por acá otro comentario, en este momento puede haber no uno sino muchos servidores públicos sufriendo este tipo de persecución política en razón de estar cumpliendo con el deber que tienen. Sería importante que orienten y hagan recomendaciones para que estas personas se manifiesten y hagan públicas estas injusticias y poco a poco podamos hacer un rezanero de nuestra administración pública. Para nadie es un secreto que vivimos una pandemia pero de corrupción. Y muchos servidores públicos no hacen nada por temor a tener represarios, nos dice, vamos a ver, César. Gracias, César. Bien, la realidad de las cosas es que esto es un problema muy complejo. Yo quisiera reiterar a las 8 y 8 minutos la invitación, respetuosa, cordial, pero que sí, me parece que sería muy sano para la democracia de Costa Rica y sobre todo para una institución que todos debemos, ojo que quede bien claro, esto lo digo como ciudadano más que como productor de radio, todos deberíamos de estar haciendo lo propio y cualquier esfuerzo es válido para fortalecer y mantener siempre impecable la figura del Tribunal Supremo de Elecciones. Ojalá que todos estemos trabajando por hacer eso y ojalá que si nos equivocamos en algún momento como seres humanos que seamos valientes para enmendar el asunto y sigamos por el camino correcto, fortaleciendo al Tribunal Supremo de Elecciones. Desde ese punto de vista, quiero reiterarle la invitación para el señor magistrado Sobrado para que aquí en Horizontes tenga él una comparecencia junto con don Rubi, sería por línea telefónica, así es que se guardarían las medidas del caso, llamaríamos al señor Sobrado y llamaríamos a don Rubi y los podríamos a conversar para que el país se entere de cuál es la situación que se está viviendo en una institución tan importante como el Tribunal Supremo de Elecciones. Dice por acá, excelente programa, dando espacio para que las personas puedan expresarse sobre las injusticias de estos grupos. Nos quedan 30 segundos para cada uno, don Rubi, usted 30 segundos y 30 segundos para el licenciado. Sí, miren, muchas gracias don Edgar por el espacio. No quisiera dejar de indicar también, creo que no lo mencioné, el gran apoyo de esta gran puesta amarilla de Asbeíce, los compañeros del sindicato del Poder Judicial, don Jorge Cartiño, que también han dado un apoyo solidario y que están pasando por una situación similar. Y un enorme abrazo de apoyo a Diario Extra y a don Iari. Gracias a Dios en Puerto Rico existe Diario Extra. Nada más quisiera terminar diciéndole, don Edgar, parece irónico, pero en el Tribunal Supremo de Elecciones que es el encargado del escrutinio de la democracia, del sufragio, no les gusta el escrutinio interno. Quería comentarle nada más que el tribunal fue de las últimas instituciones que implementó una auditoría interna porque no querían hacerlo. Y curiosamente despidió al primer auditorio interno que tuvo, un señor que se abocó a realizar una serie de denuncias. Así de grave está el asunto ahí. Agradeciéndole profundamente, don Edgar, este espacio que nos dio y pasándole el micrófono a don Esteban. Gracias, licenciado Ruy López. Antes, una aclaración que nos hace el señor juez don Jorge Morales de Sindicud. Dice, don Edgar, nada más aclarar que ahora soy el secretario de actas del sindicato. Nuestra nueva secretaria general del sindicato de la Judicatura es la compañera María Victoria Salas Ruiz, a quien saludamos acá desde Horizontes respetuosamente. Hecha la aclaración. Gracias, don Jorge Morales. Esa es la belleza de la radio, que hay inmediatez. Licenciado, lo escuchamos con mucho respeto a ustedes, licenciado Esteban Calvo Rodríguez, para que usted nos haga el último comentario. No, don Edgar, de nuestra parte, agradecerle profundamente el espacio para poner en conocimiento de la ciudadanía esta grave situación que acontece en el Tribunal Supremo de Elecciones. Ojalá esto nos llame a reflexionar a todos, porque este no es un asunto que va únicamente tiene que ver con don Ruy, con la libertad de expresión de los sindicatos. Esto es un asunto que en realidad nos afecta a todos como ciudadanos, porque a través de este tipo de actuaciones, permitir este tipo de actuaciones de autoridades públicas pues implica perder y perdiendo a pedazos la calidad de vida democrática que tenemos en el país y esto sí que no nos lo podemos permitir. Las tiranías no han surgido de golpe y por brazo. Las tiranías se van fraguando poco a poco a través de acciones así tímidas, que van recortando espacios a la vida democrática y por eso es que no podemos permitir que estas cosas sucedan. No se puede permitir que en este país se despida a ningún funcionario público por ejercer un derecho fundamental como la libertad de expresión y mucho menos cuando este ejercicio se hace en prodenunciar posibles anomalías en el manejo de fondos públicos. Eso resulta inaudito y eso tenemos que reprocharlo todos. Y por esa razón es que el vestido de don Ruy es absolutamente reprochable. Gracias. Gracias de verdad por el espacio. Con mucho gusto, licenciado Esteban Calvo. Don Ruy, una última pregunta que nos hacen por acá. ¿Aceptaría usted estar en este programa si está el magistrado Sobrado, sí o no? Encantadísimo. Ok, perfecto. Esa es la respuesta que me estaban pidiendo, la pregunta que le hiciera. Nosotros nos vamos, amigos y amigas. Este programa completito, bien editado, estará en unos 30 minutos en el Facebook de Programa Horizontes Costa Rica. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y nos encontramos mañana a las 7 y 20 minutos de la mañana aquí en Horizontes, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Buenos días. Yo perdí un amigo en un accidente de moto. Se han sentido invencibles ese sentimiento de que nada va a pasar, que nada nos detiene, que andar de fiesta y jalar en la moto con unos tragos parece lo más intrépido que uno puede hacer en la vida. Digo, porque ser arriesgado como jala abuelas. Yo no perdí a mi mejor amigo. Estaba borracho. Yo lo maté. Si Tomás no manejes, el chasis es vos. Un mensaje del MOP, COSEVI y la Policía de Tránsito. ¡Vásela! ¡Vásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afiliate a Emergencias Médicas al 22904444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Vengo a un lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. A las 7 y 20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el Sindicato de los Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Unión Médica. Unión Médica. Es unión nacional. Unión Médica Nacional. Unión Médica Nacional.